Fian flow, tu cuide en el cap, Fian flow Let's get it, let's get it Jesus, tu cuide en el cap, Fian flow, tu cuide en el cap, Fian flow, Fian flow, tu cuide en el cap, Fian flow, 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 No es sin amigo, no es sin lugar No eres sin que no te pierdas No eres mi ancho, no eres sin Mídete No eres tu.完... No eres tu. 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 ya no hablo abuelo ya no hablo 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 y ahora ni ake yrizo niñuyi kek pin' bique a na ping enani riri niichiri la tukane goji ya kowe angkaigu ni pboy waya wukwa piangangia angkaigu ni pboy waya wukwa piangangia baby ana mianu kuariwe heyo kuanda kari oche baby ana mianu kuariwe heyo kuanda kari oche baby ana mianu kuariwe ¡Suscríbete al canal!